¡Ah, por favor! ¡Épale! ¡Asuéntala! ¡Asuéntala, baboso! ¿Qué estaban haciendo? Estábamos practicando anatomía. ¡Anatomía, baboso! ¡Ya está bien! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, maestro Virolo! ¡Esas chichanguitas! ¡Ya llegaron sus tarzanes! ¿Otra vez? ¿Otra vez llegando tarde? Sí, pero no importa, maestro. ¡Ah! ¿No importa que lleguen tarde? No, no importa. Usted nos ha dicho que nunca es tarde para aprender. ¡Ay, baboso! ¡Descarados! ¿Por qué se retrasaron? Es que nos quedamos allá afuera muy sacados de onda. ¿Por qué? Fíjese que allá afuera vi a una pareja que se estaba besando. ¡Ew! Sí, la vi. ¿Y eso qué? Eso no tiene nada de raro que se bese una pareja. de policía. ¡Ay! ¡No sé por qué les pongo atención a sus tonterías! ¡Ay, chiquito! ¡Ay, chiquito, NSA! ¡Ay, chiquito, baboso! ¡Siéntense ya! El día de hoy vamos a enriquecer nuestro vocabulario. Conociendo el significado de algunas palabras. El prefijo mono significa uno. Como monosílabo, una sílaba. Monoriel, un solo riel. Cholito, ¿qué significa monóculo? Que nada más tiene una esposa. ¡Baboso, menso! Monóculo es un sololente. ¡Baboso! A ver, Costel, ¿qué quiere decir abstemio? Abstemio es una expresión. ¿Cómo? ¿Cómo una expresión? Sí, cuando te hace pipí un perro dices abstemio. Abstemio significa que no bebe. Es una persona que no bebe como yo. A ver, lagrimita, ¿qué significa Torpedo? Saco en conclusión que Torpedo es alguien como usted. Como yo, ¿por qué? Sí, porque es torpe y borracho. Torpedo. Torpedo, te voy a sacar, te voy a sacar del salón condenado esposo. ¡Ahí viene el Torpedo! ¡No me digas así! ¡Ahí viene el Torpedo! ¡No me digas así, aboso! Torpedo. Mucha pobreza, comare. Demasiada, comare. ¿Y estoy segura que Luis Miguel no tiene? Hablando de gente. ¿Qué? Gente elegante. ¡Ah! ¡Qué mierda! Pensé que estaban hablando de mí mal, ¿verdad? ¿Qué va a ser, hombre? ¿Para usted? ¿Me lo le dan, por favor? Tantito me le dan una enjuagadita. Y vengo a pedirles un consejo. ¿A nosotras? Ya no como profesionales, sino como amigas. Con quien no me pida dinero, todo está bien. Además no me pagaba dar consejos. Pero dinero no. Pues como psiquiatras que son ustedes, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ahí está el diván y todo? Claro, sí, claro. Pues fíjense, hombre, muchachas, que resulta que anoche, ¿verdad? Pues mi mujer se puso así, como cariñosa, ¿no? Conmigo. Entonces, pues, ya ven que está gordita. Me dijo, ándale, pues, súbete. No está gordita, está reteniendo líquidos nomás. Ha de ser eso. Sí, es eso, es eso. Total, que pongo la escalerita de ahí me empiezo a trepar y ya me le subo arriba, ¿no? De repente ya, pues, ya estaba yo gritando, ¿no? Me dice, ay, ¿estás gozando mi vida? Le digo, no, me estoy quemando el lomo con el foco. Me tenía ya pegado ahí en el techo, ¿no? Sí. Y entonces, pues, estábamos ahí, cariñosos, y de repente me dice, ay, ay, viejo, dice, tú eres igualito a un teléfono celular. Entonces me emocioné, dije, ah, sí, porque vibro mucho, ¿verdad? Dice, no, porque cuando entras al túnel se te cae la señal. ¡No! ¿Qué puedo hacer? No puede hacer nada. No puede hacer nada. No puede hacer nada. ¿Por qué? No puede hacer, traerme el cheque de la renta, fíjese. Ah, ahorita se lo traigo. No, pero ya, cállamelo. Ah, voy a correr, ya me acordé. Pero ya, pero córrele, es para hoy. Vamos a ver qué nos tienen en el recreo, la guita y cosas. A ver, a ver, a ver, ¿y qué es el ovoide? Ay, por favor, el ovoide es el balón que se usa en el fútbol americano, que parece huevo grandote que sopla con el viento. Pues no, el ovoide es el que persigue a los tres cosinoides, no. A ver, ¿y qué es una vaca loca? Una vaca loca. A ver, ¿no sabemos qué es una vaca loca? Es un toro con bolsa y tacones. Para que lo sepas, ignorante es una vaca atacada por una enfermedad cerebral. Ay, lo bueno es que a usted nunca le va a dar esa enfermedad, maestro. Pues claro que no, porque yo no soy vaca. No, porque usted no tiene cerebro. Vamos a ver qué nos tienen en el recreo, la guita y cosas. A ver, a ver, a ver, ¿y qué es el ovoide? Ay, por favor, el ovoide es el balón que se usa en el fútbol americano, que parece huevo grandote que sopla con el viento. Pues no, el ovoide es el que persigue a los tres cosinoides, no. A ver, ¿y qué es una vaca loca? Una vaca loca. A ver, ¿no sabemos qué es una vaca loca? Es un toro con bolsa y tacones. Para que lo sepas, ignorante es una vaca atacada por una enfermedad cerebral. Ay, lo bueno es que a usted nunca le va a dar esa enfermedad, maestro. Pues claro que no, porque yo no soy vaca. No, porque usted no tiene cerebro. ¡No! ¡No me sentiste de cerebro! ¡Ay, me estoré!